GGG, GGG, batalla, batalla, batalla What, 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 batalla contra el discan Voy a dar clases de freestyle Convertí las cosas así como un alquimista Te perdiste con quizá el peor del terrorista El discan, el peor rapero de esta lista De esta lista, yo te digo hasta la vista Es mejor que mejor el freestyle Nos inspira con un sixpack, indicta Mi trayectoria con cada freestyle Yo mato a los raperos, no las pestes en cada pista No me inspiro con un sixpack Yo me inspiro con un sixpack Correrá quizá la explosión hoy día es como un big bang Explosión pura con gran escritura Pues mi labia es más sabia y tú repleto de dudas Que fluya, que fluya y no destruya X tuya, que traigo métricas y técnicas tuyas Sabes cómo es probable el discante destruya Yo, sabes que yo gano y la culpa no va a ser tuya No va a ser tuya, bueno quizá ya nos vemos luego Me destruye pues me armo de nuevo Esto no es un juego Las cosas aquí yo me las tomo en serio Y el discam va a quedar más vivo abajo de un cementerio Sí, luego revivo y vengo a matarte No tienes arte, es insample, tú debes reivindicarte Yo traigo la palabra, seguro va a dispararte En la frente, en la sien, yo no voy a equivocarme No resucita, mi capacidad es más maldita, señorita Calle de directo, quizás a una cita Mi labia quizá ni siquiera quitas escrita Bomba que te deforma como kriptonita Como kriptonita, ni tantas veces tirita Irrita mi habilidad lirical que suena exquisita Si tantas veces suena también en el freestyle Bienvenidos a tu muerte, el culpable es el gran disneyan Yo no copio, yo no fuck the copio Tengo un estilo propio Mi estilo se va grande con un telescopio Yo no soy como tú, yo soy como yo, hermano La verdad que acá es el verso, aquí lo reclamo Yo no sé qué habla expulso, yo nunca renuncio Si he estado culpando el último recurso Impulso, mi rapa culto, soy siniestro y surdo Yo tranquilo, la respuesta que tienes no la pregunto No la pregunto, esto no es un gran discurso Al menos quedarás último en este gran concurso Quedarás último en el pupilo de este curso Te expulso, la rabia es a cuando la pulso Cuando la pulso, pero mejor conté un pulso Porque yo buceo por el mar, surfeo, rapa bruto Yo traigo el freestyle improvisado y te queda claro Yo rapeo original, yo no le copio a mis hermanos Yo no abuseo, yo rapeo, te noqueo, yo empleo Vengo a cumplir mis deseos, tu freestyle es más que feo Veo que hoy día no te llevarás el trofeo Al menos ni siquiera alcanza lo que aquí yo ideo Oh, lo que veo, si discas manda tallea Cuando te noqueo, te rapeo, rima con la EA Con el Leo, es para principiantes pa' que usted la vea Eres una pussy, sin music, mi pussy, nea Yo no soy pussy, no hay excuse, excuse mi compa Mi rap acá ya viene a ser quizás una bomba Yo soy una usi, no, yo soy una usi que dispara Mi palabra aquí va a ser más mala Más mala, y el discante la esquivaba Y se lamentaba, se golpeaba Y luego retiraba y travesaba Tu alma que luego está pintada Lo siento, si rapeas mucho, pero nunca dices nada No dices nada, yo no disparaba No tengo bala, yo tengo rima Tú hoy día estás en el punto de mi mira Mejor que te alejes, hermano, que tú ya despidas Pues solamente estás bailando aquí en esta tarima Yo bailo con el alma porque bailo con el sol Cuando tu encarno pierdes la calma y provoca el descontrol Yo tranquilo, hermano, ¿por qué quieres dispararme? Yo no he bubo balasador, yo prefiero educar Yo no tengo la pistola ni la piscola Tengo el lápiz que controla todas las olas del mar Ahora tú vírate mejor que el sador ahora te perfora Está lejos de esta esfera, vírate ahora Vírate ahora y te explotan las neuronas Porque quieras ir un pista y de cemento Y hay de goma que te jodan Te jodan de cara, dispara Entonces tus palabras, ahora te inclínate y te limpias Yo no tengo arma, me defiendo solo con palabras Soy el que baila con el sonido Que sale el alma, me cenando Mi rap siempre es improvisando Aléjate, despídete, que estamos aquí rapeando ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Chichichia! ¡Chichia! 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 ¡Buenas cabrón! ¡Más el aplauso para ti! ¡Más el aplauso para ti!